Bueno, Colo, ¿cómo anda el trabajo? ¿Cómo es lo que dejó este 2012? Muy bien, muy bien. Hemos hecho un buen torneo. Muchos jugadores, muchas jugadoras menores y cadetas damas. Sacaron varios podios. Tenemos segundo y tercer podio en categoría menor. En cadete tenemos una jugadora que también anduvo bien. Y ahora, bueno, tendremos que jugar un partido con el Bati a ver qué puede resultar de esto. Para hacer el aguante del club, para el que estoy trabajando ya este es como el tercer año, pero intercalado. Tuve ahí un break, pero ahora este año volví y bueno, nos ha ido muy bien. Y un lindo torneo, un lindo día para disfrutar un rato. Bueno, hablando un poquito del trabajo, ¿cuántos chicos has tenido? ¿Con cuánto has trabajado? ¿Ya ha mantenido el número aumentado? Sí, va variando. Ahora, por ejemplo, en el torneo escribimos 20 jugadores y nuestra, digamos, acá en la convocatoria de chicos que hacen práctica, sí, por ahí ronda entre los, sí, 25, 30, por ahí un poco más, un poco menos. Depende cómo van en la escuela, terminando el año. Ahora vamos a seguir un poco más y después haremos, capaz que un corte, me imagino en enero, por ahí, para que tengan sus merecidas vacaciones y disfruten de la pileta, de otras cosas. Bueno, para los chicos también, este es el último torneo del año. Sí, sí, nosotros cerramos acá y a descansar un poco, a seguir entrenando, jugando, la idea es que no se corte, para no arrancar de nuevo y ya de vuelta arrancar los torneos. También, siempre se activa acá todo con el comienzo de clases, así se invitan mucho a los chicos que vengan también en esa instancia, cuando comienzan las clases, que ellos retoman su actividad y tienen, después de su descanso, sus vacaciones, que por ahí viajan, por ahí se quedan, pero seguir con entrenamiento así, tan duro por ahí en enero, febrero, es medio, un poco cansador. Así que la idea por ahí también puede ser venir a hacer unos partidos, unos encuentros entre nosotros y que no se corte, que no se corte esto.